Arrollado de merengue. Es inspiración tuya. Pero bueno, acá le agregamos una dificultad, dos dificultades más, o tres dificultades más. La base de otro merengue crocante, que tiene almendras. Sí. Ese merengue italiano, que es parte de la decoración. Y de relleno. Es una crema pastelera. Tiene mucha técnica en esta prueba, ¿no? Hoy vengo súper concentrado. Me agarré la boina, me la tiré para atrás, me subí los pantalones y digo, le voy a meter, le voy a meter, porque me tengo que reivindicar. Yo cocino mucho mejor. Así que no puede ser que ayer me haya ido tan mal. El merengue tiene que estar hiperbatido. Una parte de azúcar impalpable, una parte de azúcar común. Pero hiperbatido. Tiene que ser pico. Tenés que elegir claras que estén bien frescas. Es un francés. Sí, pero súper frescas las claras. Yo creo que está la dificultad en el arrollado, en la cocción y en la pastelera. Me gustaría hacer mosquito o mosca para estar en esa carpa para ver varios momentos. Pero uno en el arrojado.